Le quiero presentar también el balance de inspecciones que ha realizado la Defensoría del Consumidor y es que ya se ha recuperado más de 57 millones de dólares, es lo que han dicho las autoridades. Esto en beneficio de los consumidores, así lo señaló el presidente de la institución, Ricardo Salazar. La Defensoría del Consumidor ha logrado recuperar 57.2 millones de dólares. Esto pues justamente es una labor en la cual a través de los mecanismos de la atención de casos individuales y colectivos se ha logrado recuperar en sectores tan importantes como el inmobiliario, telecomunicaciones, electrodomésticos, artículos de hogar y entre otros servicios. Esto ha logrado beneficiarse pues alrededor de 374 mil personas, son 374 mil consumidores que justamente a través de estos mecanismos de atención de la Defensoría del Consumidor se les ha dado una respuesta contundente, una respuesta rápida, una respuesta en la cual se demuestran los beneficios de la protección al consumidor. Las autoridades sanitarias también desarrollaron una jornada de tamizaje comunitario en la Plaza Morazán de San Salvador donde algunos capitalinos llegaron para conocer si son o no portadores del virus pues aseguran que aunque cuenten con las vacunas contra la enfermedad, el riesgo de contraerla continúa vigente. Según nos han explicado, las vacunas no son hasta aquí, no que nos permite ir la quitando entonces yo sé de que si me vengo la prueba pues voy a ver, digo yo no vaya a ser que la ande más que a mí ya me dio y soy asintomático, entonces quiero salir de duda. Y hoy que oportunidad pues, hay que aprovecharla, ya que he salido para acá, para salir de duda, ¿no? Para salir de duda, si tenemos o no tenemos.